Ok mis compis, en el video de hoy mis compadres les tengo una muy buena rutina que no sé por qué no les había pasado a mi compi ¿Por qué chingadas se las había pasado? Así que mis compadres, si tú mi compadres estás empezando a entrenar en tu casa mi compi Felicidades mi compi, tengo ya varios videos sobre rutinas en casa Pero con razón escucho o estoy gritando, traigo audífonos ¿Por qué no me avisa la fecha de producción wey? Quédate ahí Mis compadres, les tengo una muy buena rutina mi compi para que vayas desarrollando ese pecho mi compi en tu casa Sí se puede tener buenos resultados en casa, claro que sí se puede Pero mi compadres, si empiezas a ir al gimnasio o si tú quieres entrenar en tu casa, estás bien mi compi Claro, o sea yo te soy honesto Putisima ¡No estoy! Ah chingada Vas a ver buenos resultados mi compi, sí, con estas rutinillas que te voy a estar pasando mi compa Así que suscríbete porque vamos a sacar más rutinas wey Pero mi compadres, es una realidad que en el gimnasio vas a obtener mejores resultados mi compi Sí, en el gimnasio obtienes mejores resultados, ¿por qué? Porque hay máquinas wey, especiales para el pecho Que de hecho los que más te ayudan mi compa son los ejercicios con tu propio peso De hecho te ayuda muy bien el press militar mi compi, en este caso que es de pecho Pero mis compadres, empecemos ya con esta rutina que yo sé que tienes ganas de entrenar mi compi Así que vayamos, así que también recuerda llevar tu agüita Ok mi compadres, esta rutina mi compi más que nada es para las personas que ya pues llevan algo de rato mi compi Llevan algo de rato entrenando, llevas unas 2 o 3 semanas mi compi No es necesario que lleve mucho tiempo Así que mi compi, esta rutina recuerdo que la hacía un chingo Y la letra mi compi sí terminaba bien madreado mi compi Así que mi compi, en esta rutina no vamos a ocupar mancuernas En el título dice, sin mancuernas mi compi Para que entrenes en tu casa y no tengas excusa wey Exacto, no tengas excusa Y para que esa pinche camisa te quede bien apretada wey Esa que traes ahorita mi compi, en unos meses la vas a tener bien apretada Recuerda eso, motiva este chingo Así que mi compi, lo que vamos a hacer es lo siguiente Te vas a poner en el piso, claramente estoy en el piso Vas a poner, si me voy bueno, creo que si me voy bueno Vas a poner mi compi, tu cara en el piso Todo el cuerpo en el piso mi compi Y vas a poner, no sé si se ve ahí Si se ve ahí, tienes que ponerlo justo así mi compi Así No las abras así, aquí mi compi Pegadito al pecho y vas para arriba wey Guap Y vuelves a bajar Volviéndote a acostar mi compi, no hasta aquí No, así Normales, no Vuelves a bajar tocando el piso mi compi con el pecho Y vuelves a subir, pero lento wey No la subas de putazo No mi compi, lento wey Así checa, wecha, wecha Lento Pucha mano Y vas a bajar Muy lento mi compi Muy lento Y vuelves a tocar el piso mi compa Eso lo vas a hacer 15 o 10 veces La neta cuesta mi compi Yo que llevo un rato y voy al gimnasio Me cuesta mi compi Entonces si tú estás empezando mi compi Este ejercicio te va a ayudar muchísimo Para ganar fuerza Y para que desarrolles bien el pecho mi compa Esto hazlo sí Hay listo por una repetición mi compi Y las series Las series son 5 mi compi Pero vas a terminar con el pecho bien congestionado Lleno de sangre mi compa Así que guacho Este es el primer ejercicio Y la neta Está muy chingón mi compi Recuerda pegar los brazos Bien pegaditos al pecho wey Y levantarte lento lento Y pegar el pecho al piso Muy lento mi compi Y bajas muy lento mi compi Muy lento Luego vas a tocar Y luego vas a subir Y así mi compi 10 veces o 15 Ahora mi compi Con ese ejercicio vas a terminar bien madreado Entonces Ya que vas a estar bien madreado mi compi Al principio si haces este que vamos a hacer ahorita No te va a dolar tanto Pero como ahorita ya vas a estar bien madreado mi compi El ejercicio que sigue Lo vas a sentir más pesado El cual es este wey Te vas a poner en tu mueble mi compi Y vas a poner igual Ve calculale Acércate Ay wey Si me acuerdo Y pones tus pechos Otra vez en el mueble Y las manos Pegaditas al pecho No las abras mi compi Pegadito al pecho mi compi Y vas a hacer lo mismo Pero ahora con un mueble O una silla Agua Agua Mi compi Tú me podrás estar viendo Mi compi Y dirás Mi compi Eso es muy fácil wey Mi compadre No sabes lo que estás diciendo Mi compadre Solamente son tres ejercicios wey Acabas de hacer Obviamente Todos son cinco series mi compi Acabas de hacer con el primero Le das en su mare El segundo para rematar Pero el tercero wey Es para darle en su mare Bien poderoso No en serio wey Mira soy capitán de América Tanto Toro Agua napura Aquí estamos con un famosísimo ¿Qué dice? Este es el jugo de naranja Está bien alto ¿Qué pasó este hermano? ¿Cuál? Igualito ¿Qué hermano? Sí Hermano gemelo ¿Te parecía a mí? Ajá Con un carrito rojo Pero soy más viejo ¿Más viejo? Ajá Así Identico Identico Ajá Se estaba tomando el pelo Y nos vemos Perfecto Perfecto ¿Te lo hablaba? ¿Verdad que tú hablas inglés? Dime unas palabras en inglés Perfecto Perfecto Es lo que tenía la otra vez pensado hacer Ajá Ajá Más frecuente Si quieren más sobre este personaje Mi compi Pónmelo abajo en los comentarios Díganme Queremos más sobre ese Icónico personaje Que le podemos poner un nombre al canal No sé Si quieren más sobre este wey Pónmelo abajo No sé por qué se me acaba de correr esto Y no sé si lo pongo Ok mi compi Este que sigue mi compa Hazlo wey Pero hazlo bien mi compi Y no por querer Porque este ejercicio mi compa Lo que tienen que hacer es llegar al fallo No por querer Llegar al fallo mi compi Lo hagas Y lo empiezan a hacer más mi compi Ok Aquí lo que vas a hacer mi compi Son simples Simples Lagartijas wey Watcha Estas cuatro series mi compi Van a ser Igual mi compa No van a ser pegadas Y van a ser normales Pero no hagas Porque muchos en las lagartijas Mi compi Cometen el error de que Abren esto así Y se abren como que mucho Y se pueden lastimar las muñecas Es más abajo mi compi Y con las manos bien rectas mi compi Entonces Vas a sacar Las que puedas wey Hazla rápido Entre comillas rápido Porque simplemente vas a hacer así Wop Wop Pero mi compadre No va a haber un número No va a haber un número mi compa Es ahí donde entran Lo de los signos Si va a haber series Que son cinco Puedes meterle otra serie mi compi Si quieres Si sientes que aún puedes dar más Pero vas a hacer Hasta que ya no puedes Si aguantas 50 lagartijas En la primera serie Saca 50 Es hasta que ya no puedas Mi compa Hasta que ya Estés así wey Así de que te cuesta Su puta madre Por el jamón Y ya no puedes wey Ahí vas a llevar una Vas a hacer eso mi compi Cuatro veces Si sientes que puedes dar más Mi compa Hazlo Pero son solamente Cuatro veces mi compi Hasta el fallo Mi compa Con esos tres ejercicios Mi compi Yo no te lo voy a jurar wey Te lo prometo mi compi No también te lo juro Chega su madre Te lo juro mi compi Que si haces esta rutina mi compi Por unos dos meses mi compa Vas a ver unos buenos resultados mi compi Si eres de los que no va al gimnasio Si eres de los que entrenan en casa mi compi Te lo aseguro mi compa Que vas a ver unos muy buenos resultados Así que mi compi Ya sabes que lo importante También es comer wey Así que Vayamos a hacer pollito Mira lo que dice aquí wey Mira Mira wey Mira wey Y mis compares Ya sabes mi compi Que Tampoco wey Y mis compis Ya sabes que para todo este rollo Mi compi Hay que comer muy bien Si no no funciona wey Si no no va a funcionar nada Mi compa Así que si tú eres delgado Mi compi Este es tu canal wey Suscríbete Activa la campanita Que estás esperando wey Ah Se descargó wey Mis compares Sé que tal vez Les debo una explicación Del por qué No he estado subiendo Tantos videos Del por qué No he estado Del por qué No he estado Tan activo mi compi Últimamente En tiktok Si estamos subiendo Diario mi compi Pero por qué Es más rápido mi compa Hemos estado Muy ocupadones mi compi Y el estar subiendo Videos diarios Es estar grabando Editando Grabando Editando Pero mis compares Esos videos Ya Ya están Mi compi Y ya está todo listo Así que mi compares Ve suscribiéndote Y activando la campanita Ve diciéndole a tus compis El compare ha vuelto Así que mi compares No te pierdas Todos los videos Mi compi Cállate Mi compares Ve les dando apoyo Compártelo a mi compi Para que esto siga creciendo Mi compi Y lo veo en el Instagram Te veo en el Instagram wey Mándame foto de tu cabello Que estás esperando Obviamente Tienes que mandarme foto De tu cabello wey Pero tienes que seguirme Si no no funciona wey Así que mis compares Espero les sirva esta rutina Mi compi Les voy a estar sacando Más rutina mi compi De hombro De espalda De todo wey Hasta de huevo Así que mis compares Yo soy Tolvitz Y nos vemos mañana Ya sabes que los videos Ya han vuelto Chingada más Y nos vemos en el próximo video